Estamos en este compromiso que ya hace tres años iniciamos en esta Reserva Ecológica Cultural El Guanal y aquí estamos en esta tercera velada cultural para el rescate de la cultura tradicional, folclórica, popular de toda la región, de todo el noroeste y en especial de este terruño. Realmente nosotros nos sentimos motivados y más que alegres en nombre del director de esta Reserva Ecológica que más adelante estará con nosotros. Yo quiero que le brinden un fuerte aplauso para Dionisio Peralta y al protagonista principal también que es Alberto Peralta, su padre, que es el hombre que sostiene este terruño. Ahora nosotros queremos, como esta es una noche donde tendremos diferentes artistas, diferentes expresiones culturales, populares, folclóricas, porque aquí esta noche estará con nosotros el grupo de Salve de Matalocindio, de Villamella, Santo Domingo, Enerolisa Núñez, que estará con nosotros. Ustedes van a poder presenciar y a escuchar lo que es un verdadero grupo de Salve. Y también estará con nosotros ese gran ídolo de la canción social romántica, Ramón Leonardo, que también estará con nosotros esta noche. Y otras atracciones de lo que es la décima en porfía, en amor y un sinnúmero de expresiones y manifestaciones. Pero ahora queremos dar inicio formalmente a esta tercera velada cultural, folclórica, de esta reserva ecológica del Guanal. Con el aplauso de ustedes vamos a recibir a Manuel Núñez, su conjunto típico, el Diablón del Acordeón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como loco por tu nombre preguntaba Y la puerta sin sesenta la tocaba Y la vida mía por tu amor desesperada Hoy llegué a la situación que tú me dijiste Como loco por tu nombre preguntaba Y la puerta sin sesenta la tocaba Y la vida mía por tu amor desesperada Y la puerta sin sesenta la tocaba Y la puerta sin sesenta la tocaba Oye nina nina Y la puerta sin sesenta la tocaba 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 Gracias, damos la bienvenida, la buena noche a todos ustedes. Los ángeles típicos, se dirían así ustedes, pasemos un momento agradable, que la pasen bien y que Dios se los con un día de bendiciones, los con un día de bendiciones. Muchas gracias, piden su marén y se los tocamos. Eso es así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La tercera versión es para seguir apoyando, rescatando, revalorizando la cultura popular de toda esta zona y hablando de la zona y de personas que creen realmente en este proyecto, debemos agradecer a la cooperativa Coxano, Empresa Agroesa, Pellín Espinal, Agroluz, al empresario Antonio Martes, Ayuntamiento del Municipio de Santiago Rodríguez, señor William Torres, el síndico, doctora Marisa Gómez, Apolinar Gómez, Car Wash, Santiago Almanza, Agencia Almanza Esteve, Ferretería Géneres, de Nelson Géneres, además el bloque de regidores del Ayuntamiento de Santiago Rodríguez, José Núñez, Discolay. También agradecer la colaboración, como siempre, del doctor Melchor Peralta, que siempre está presente aquí en esta velada cultural, a la cooperativa La Altagracia de Santiago de los Caballeros. Y además destacar el esfuerzo que se hace durante muchos días, muchas noches, de mucho gran esfuerzo, conjuntamente con ese equipo local, hay otro equipo también en otros lugares, que realmente trabajamos para que esto sea una realidad. Debo destacar con el aplauso de ustedes a Ruperto Vargas, que es un sólido soporte de esta reserva, al ingeniero Jaime Jiménez, al agrónomo Julio Valles, Rafael López, Pedrito Cava, como siempre, todos los años aquí. Y debo destacar la presencia que está con nosotros en el público, de ese gran comunicador de esta tierra, un comunicador nacional. El aplauso para Néstor Esteves, con nosotros, un hombre que cree en este proyecto. Néstor Esteves. También destacar la presencia del arquitecto Ricardo González, que según Dionisio Peralta, trae una gran sorpresa para esta reserva ecológica. ¿Qué le parece si seguimos disfrutando de este conjunto típico que realmente nos vibra, nos pone de emoción, porque es la música que nos identifica como dominicanos y como dominicanas? Vamos a seguir disfrutando de Manuel Gutiérrez, el diablón de la cordón. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Martín Batista, Esteban Corniel, Darío Hernández, Ramón Gómez, Mongo. ¡Ahí está el canto del hacha con un aplauso! ¡Gracias! 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 Aquí pudimos presenciar el aspecto coreográfico de la tumba del árbol. Ahora vamos a poder escuchar ahora, a través de los micrófonos, la entonación del canto de trabajo. ¡Gracias! 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 Amigo mío, todos nos engañan, juntos vinimos, hoy juntos nos vamos, hoy como no, hoy si somos hermanos, hoy como no, hoy si somos hermanos. Para terminar, vamos a ser muy tristes de esos viejos, que fuera un concurso, tú verás como fue el asunto, era un concurso que tipo mucho mundo está tirando su peso, y el viejo y la vieja se preparó, llegó la vieja y se ajustó 10 trozos de yuca y 4 aguacates y 2 arreletes truas, y el viejo se metió 6 aguacates, y llegaron en frente al concurso, cuando van y dice el viejo, bueno, yo voy a tirar el primero, y llega el viejo y se toca, y se cae que están meleando, y dice el vieja, y se sacó la vieja, pero que nunca van y que están mirando, dice el viejo, carajo, carajo, que te lo ha ganado, y la boca es tuyo. Yo le llame para el Canto del H, pero el mogo le agregó su sabor peculiar, ahí todo el aplauso para ellos, que se hicieron, En esta velada cultural de esta reserva ecológica, quiero saludar la presencia de Carlos Cabrera con nosotros del Centro de la Cultura y al historiador, comunicador, director de Cultura del Ayuntamiento de este municipio de Santiago Rodríguez, Orlando Reyes. Yo quiero que Orlando se integre aquí conmigo, que venga aquí, venga Orlando, venga a trabajar por aquí. Y buenas noches, Almanzar, buenas noches a los distinguidos amigos que se encuentran aquí en este evento, en esta actividad cultural y que cada año ya por tercera vez se realiza en este hermoso escenario. Es un momento espectacular porque se pone de manifiesto la verdadera expresión cultural. La cultura es todo lo que el ser humano hace y la forma como lo hace. Y resulta que precisamente en la zona rural, en la zona campesina, en la zona donde la gente tiene una manera distinta de hacer las cosas, de manera natural, y esa manera natural de hacer las cosas es lo que lo caracteriza. Por eso el guanal y todas las comunidades de la provincia de Santiago Rodríguez tienen ese historial. Porque tienen una grandeza en la cultura. Unas manifestaciones que cada año se van reforzando y que no se pierden gracias a que se realizan eventos como estos. Por eso nosotros como Dirección de Cultura del Ayuntamiento siempre hemos tenido el apoyo a Dionisio Peralta y a todos los que con él realizan eventos culturales. Las veladas son una tradición que viene desde muy lejos. Uno ha escuchado hablar a los abuelos, a los bisabuelos, organizar este tipo de actos. Generalmente lo hacían para recordar algún acontecimiento familiar, pero también lo hacían para rendir tributos, rendir honor a algún santo, o también para un cumpleaños. Era muy común que se realizaran las veladas. En las veladas generalmente se hacía una ronda donde la gente disfrutaba con los cantos, las décimas, los cuentos, el canto porfía, pero también había una comilona. O sea, mucha gente se daba la tarea de comer porque estaba esa parte también cultural. Rápidamente las cosas han ido cambiando y hoy las veladas se han ido perdiendo en otras comunidades porque la gente ya, aún los que viven en el campo, no piensan igual que como se pensaba en el campo anteriormente. Ya tienen una visión modernizante que a veces ni siquiera es moderna, pero piensan así como si fuera lo moderno. Y dicen que lo moderno entonces tiende a desplazar esa tradición cultural que ha permanecido por tantos años. Es entonces un compromiso de nosotros, los gestores culturales, mantener viva esa tradición. Y a mí me da mucho placer, mucho entusiasmo, el ver aquí a los muchachos que trabajaron cultura conmigo durante tantos años. Ahí veo a Néstor Esteve que acaba de llegar, veo a Ricardo González, a Carlos Cabrera, a Julio Valle, y unos tantos más que no he podido ver porque está oscuro, pero que sí estoy seguro que están aquí respaldando esta actividad cultural. ¡Gracias!